Tío No te muevas Tienes una rata en el pie Tienes una rata en el pie Ya deja tu mamada Oye, coño, respétame, soy tu tío Deja de ser bromas Tío, cállate Tienes una rata en el pie Siempre con sus pinches chingaderas Tío, te estoy diciendo que tienes una rata en el pie Ay, güey, me está mojando Cállate, no te vayas a morder, que esas madres son rabiosas Es una rata Ay, güey, se me está mojando Está grandísima, esa madre Espérate Tío, cálmate, cálmate Quítame la, quítame Cálmate, usted te la vamos a quitar No sé, cállate No, espérate Ahí se va a mojar, quítame la, quítame la Cierra la tabla No, no, ponga A ver, güey No, güey, no la toques Ay, güey Espérate, 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 güey No lo vayas a morder, güey Cállate, cállate Cállate, cállate Cállate, cállate Ay, me está caminando No se metió, güey Ay, me está caminando Ay, me está caminando algo Me está caminando Cálmate, tío Tío, cálmate Cálmate, cálmate, tío Cálmate Acabo de ver que esas madres son rabiosas Cálmate Ay, mamá Cálmate Cállate Cállate, güey, que me está caminando Cállate, te la vamos a quitar Ay, yo no sé Ya se metió esa madre Uy, quítame la, quítame la hueco Mami Ay, ay, ay Cállate, ya se metió esa ¿Qué hago, güey? Cierto, que me está rayando aquí mi pierna, güey ¿A dónde la siente? Acá la tengo, esa cabina que yo se esté aplastando con mi mano No mames Ay, Dios mío Tío, tío, cállate Te va a morder Me está rayando, güey Ay, güey Tío, si se siente agredida, te va a morder Cállate Haz algo Alúmbrame Haz algo, güey Corta el patalón Corta el patalón, güey Espérate, tío No está ahí, güey Me paro A ver, alumbra ahí, alumbra ahí Ahí está, güey, ya la vi, güey Me paro No mames Espérate, está grandísima, tío Ay, güey Cállate Tío, cállate Ay, güey No, la vas a dar, güey Espérate, espérate No la puedes, ¿verdad? Así, con la gacha Ya está ahí, mames, güey Ay, 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 así Así, así, así No se vaya a sentir amenazada, güey Ay, güey Ahí va saliendo Ahí va saliendo, güey Espérate Le doy con el palo, güey No, no, no Espérate, güey No, güey No, güey No, güey Que me vas a dar, me vas a perder Cállate, tío Espérate No, güey, no, no No, güey, no No, güey Gracias por ver el video